Hola, buenas tardes. Al micrófono Manolo Lama y en los comentarios, Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Un saludo a todo el mundo desde nuestra cabina en el Emirates. Bueno, solo necesitan un empate para ascender, aunque una victoria nunca está de más. Además, todavía tienen más partidos por jugar. ¡Qué centro con efecto! ¡Un gozo! ¡Un gozo! ¡Ha entrado limpiamente! ¡Han marcado pronto y se han puesto por delante en el marcador, Paco! Y desde ya muy cerca al ascenso. Solo necesitan un punto y con este resultado de momento consiguen tres. ¡Es un espléndido gol al primer toque! ¿Y qué me dices del pase, Manolo? No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol. ¡Qué justito, eh! Podía haber dado en el larguero, pero al final entró. ¡No! 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 ¡No